Todo comienza por las amistades, luego el problema es de familia, ¿no me entiendes? Entonces cuando, por ejemplo, la niña o el joven ve cuando de pronto si el papá le pega a la mamá. ¿Cuándo piensa salir de las drogas? ¿Cuándo piensa decir basta? ¿Qué tal, parceros? En este momento estamos por acá con John Manuel, que nos va a contar un poco de su historia, de cómo llegó al centro, de cómo empezó en las drogas y para que ustedes reflexionen y tomen conciencia de que vivir en la calle no es nada fácil, es complicado, es muy duro y hay que guerrarla demasiado. Bueno, caballero, ¿cuántos años tiene usted? 33 años. 33. ¿Y hace cuántos años usted está en las drogas? Desde los 14 yo empecé a consumir resacol. 34. ¿Y qué lo llevó a qué? A consumir resacol, o sea, ¿por qué no hizo la primera vez? 35. Por las amistades. 35. Las amistades. 35. Todo comienza por las amistades, luego el problema es de familia, ¿no me entiendes? 35. Entonces cuando, por ejemplo, la niña o el joven ve cuando de pronto si el papá le pega a la mamá, la niña reprime esto, porque es niña, y ella cuando va creyendo, ¿no me entiendes? 35. Después va creyendo como con ese rencor. 35. Hay veces, hay hijos que son criados, ¿no me va a contender? No con sus padres, sino con otras personas. 35. Y luego para la otra persona es difícil ya adelante darse cuenta que no son sus padres, ¿no? 35. Es algo traumático, algo que le queda marcado a uno. 35. Entonces más o menos se le pasó algo así y se vivió pues con su familia, pero no era su padre el que lo crió. 35. Mi mamá fue a Bazuquera, mi papá es Bazuquero, mi papá aún vive y vive en el centro de Medellín. 35. Yo me creí con mi abuela hasta los ocho años, cuando uno dice, es el nieto Pinedo, y yo fui el único por parte de mi mamá. 35. Yo tengo otro hermano a esa hora, que hoy en día no sé nada de la familia, mi papá, 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 mi papá. 35. Eso requiere un proceso, un querer, después, no saben cómo, ni a cómo, ni a que sos pobre o... 36. Pero la mentalidad es como decir, yo me voy pa, pero si uno va a cambiar ya las cosas de... 36. Yo iba a ver como le diera yo, es tener también Dios en el corazón, y yo no le tenía Dios en el corazón. 36. Claro, uno siempre tiene que tener a Dios en el corazón, pero entonces usted vio como el reflejo de sus padres, y que ellos tiraban la azúcar y por eso usted le dio la ansiedad de probar el sacón, o cómo fue la historia ahí. 36. Hay hijos que viven con sus padres, pero es decir, yo te voy a un carro, yo te voy a un amor, yo te voy a un amor, 36. Un amigo, un compañero de vida, de pareja, y usted, ¿cuándo piensa salir de las drogas? 37. Cuando piensa decir basta, no voy a desperdiciar más mi futuro, ya voy a dejar de salir eso y voy a hacer, a salir adelante, a luchar por mis sueños, a luchar por lo que yo vine en este mundo, a su propósito de vida, un proyecto de vida, cuéntenos. 38. Me colchó. 39. Lo que una vez, en ese momento uno con la ansiedad de ir a la sustancia, y se me dice, no lo entiende. 39. No por lo que nos estén observando, y después vos vas a tener que estudiar un cuente, decir, y tuve la oportunidad de ese momento compartir, y la respuesta correcta, y no la pueda. 39. Algún vínculo lo bloquea uno en el momento. 39. Pero, por ejemplo, usted se ha llegado a pensar eso, como cambiar de vida y tener otra vida diferente, a estar en la calle, si lo ha llegado a pensar. 39. Pero si no tenemos el tercero, perdimos las oportunidades anteriores, 40. El mejor es estar con Dios en el corazón y seguir las cosas como son. 39. Yo apoyo a mi familia, ¿cómo decir? Yo apoyo a mi familia, lo tengo en el momento. 39. Oportunidades se me han presentado, sino por medio de las drogas. 40. ¿Cuánto se hace usted en el reciclaje en un día bueno? 39. Hoy voy a hacer días de suerte, el reciclaje está muy balado todos los días. 40. No, porque si todo el día uno consume. 40. Ah, porque usted no logra contar el dinero, porque como lo que va haciendo lo va a consumir usted. 40. También consume, no, ya no. 41. No, yo no estoy consumiendo. 41. Pero por medio de la experiencia de las demás personas, uno aprende y no necesariamente tiene que hacerlo para darse cuenta que eso es malo. 41. O sea, con lo que se nos cuenta es como una reflexión para los otros, o sea, los jóvenes, de que la calle no es el camino. 41. Es buscar otros argumentos como un historial. 42. Un historial como para que los jóvenes vean que la calle es muy dura, que la calle no es el camino. 42. Que tienen que estudiar, que tienen que llegar a salir adelante buscando empleo o tratando de crear sus propios negocios para poder salir adelante con su familia o con sus hijos. 42. Por eso lo queremos entrevistar a usted, para que ellos sepan que la calle es complicada y que la calle no es para todo el mundo. 43. La calle es algo muy duro para uno sobrevivir en el día a día. 43. Entonces le quisiera decir a esos jóvenes que lo están viendo en ese momento. 44. Tener el poder y uno de aprovechar, que aprovechen las oportunidades donde quieran que estén o donde estén ellos mismos. 44. Y que no se dejen de caer por las dificultades que vayan encontrando en el camino. 45. No importa. 45. Y la oportunidad solo es una. 45. Y más que eso, ser honesto y los valores más que todo. 45. Si uno no tiene valor, no es persona. 45. Y que ya ha comido algo, ya ha comido. 45. No. 45. No, yo, yo, vea, miren pues como es el demonio. 45. Y ahora, igual cuando uno habla así, si ve lo que estamos hablando, de lo que se ofrece. 45. Y ustedes que se llama inteligente, es como el mismo el resumen. 45. De cómo llega, de lo que ofrece, a lo que uno responde. 45. Usted ya me entendió de qué... 45. Lo quiso decir, claro. 45. A lo que con respecto a usted, más que esto con usted, que es mujer. 45. Es más sensible, él me entiende porque... 45. Entre hombres entiende. 45. No, con respecto a usted, al taller y... 45. Es como si hablamos de fútbol y si hablamos de diciembre. 45. La materia es diferente. 45. Exactamente. 45. Entonces ya, ya ha comido hoy, no ha comido nada. 45. Vamos a ir a invitar con una empanadita. 45. Yo le, yo le acepto la moneda. 45. No, la empanadita. 46. Porque es que la moneda, o sea, consumir más. 46. Yo quiero si usted se lleno, por lo menos hoy. 46. Ya comen. 47. Corazón contento. 47. Por lo menos que hoy, yo me despues de tranquilo, que por lo menos lo ayude a usted, 47. Y que se va a acostar lleno en el día de hoy. 47. Y ya mañana, pues ya le toca otra vez levantarse, luchar y tratar de sobrevivir. 48. Porque el centro es de esto, de sobrevivir, de darle duro al reciclaje y a la calle. 48. Entonces, ¿qué vamos? 48. Ya le van a caminar mucho. 49. Allí donde venga una empanadita con vaciocita. 49. Allí a Vicente, yo vamos pues, no me la como. 49. Es lo que es. 49. Buen provecho. Espero que se reflejar un poco. 49. Y de ahí estamos hablando. Si nos vemos por ahí en las calles o qué. 50. Las mejores, se cuidan. 50. 60.